Pájaro provoca apagón en el sector de los bancos en Estelil, luego de hacer contacto con las líneas del tendido eléctrico. Tenemos todos los detalles con Juan Francisco Dávila. Un cortocircuito ocasionado en las líneas de alta tensión por un ave llamado Zanate, además de hacer de que miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos se movilizaran rápidamente ante el riesgo que había, ocasionó interrupción por largo tiempo en el servicio de energía eléctrica en gran parte de la ciudad. Lo que nos arroja la investigación que hicimos en el lugar es que al parecer un ave de tipo Zanate pasó cerca de las líneas, provocó el cortocircuito y al mismo tiempo una vez que provoca el cortocircuito se produce la llama en el pararrayo, que es lo que estábamos nosotros evitando, que resultara un riesgo mayor. El hecho que causó alarma entre quienes se encontraban por las cercanías ocurrió en la esquina suroeste del Banco de la Producción Banpro, en la segunda avenida de la ciudad de Estelil. El ave producto de la descarga eléctrica murió al instante. Se procedió en coordinación con las autoridades de Unión Fenosa a realizar el corte del flujo eléctrico, igualmente a realizar el perímetro de seguridad que indica el protocolo, asimismo a retirar todos los vehículos que se encontraban en esa área, a cordonar el área y una vez realizadas todas estas maniobras, todas estas acciones, se procede al apagado de las llamas que estaban en el pararrayo. En Estelil, Juan Francisco Dávila, Acción 10.